Ese lugar fue quemado intencionalmente, vean las imágenes. Mira, mira. Ese lugar, específicamente donde su teléfono y su chaqueta fueron encontrados, lo quemaron. Lo quemaron. General Tapia, aquí esto huele muy, muy, muy extraño en portavoz. Sí, mira, yo para llegar a esto último que tú estás señalando, quiero hacer una especie de cronología. Siempre es bueno tener una secuencia cronológica de cómo se han ido dando los hechos y sobre esa cronología uno va detectando alguna situación. Mira, por las versiones de testigos, entre eso está la hermana, hay una amiga, está la propia pareja o marido. Se dice que el día 2 de diciembre a las 8.30 se deja en el paradero Lagunilla a Claudia para que tome el bus. Estamos hablando de las 8.30. A las 8.35 conversa con Viviana, con la hermana. O sea, debemos entender que ella conversa mientras iba en el bus. A las 8.42, y porque vamos a llegar, ¿por qué es tan importante la cronología horaria? A las 8.42 conversa con Marcela. Pero en esas conversaciones se da un dato que es de interés, que ella no quería ir a esa de domicilio. Ya había una situación que no le era agradable al domicilio de los empleadores. Con esto no estoy señalando ninguna responsabilidad. Acuérdense porque la iban a finiquitar del trabajo. O sea, tenía que ver con eso también. Sí, no, pero se habla de un presunto acoso por parte del empleador. Esas son las versiones. Eso es diametralmente opuesto. O sea, la causa de... Esa es la que hay que investigar. A las 9.15, el papá hace un llamado al teléfono de Claudia. O sea, estamos hablando de 45 minutos de escuelo. Y ese teléfono estaba desconectado, apagado. Que es el horario, a las 9.15, que ella debería haber llegado al lugar de estilo para bajarse del bus. Sí. O sea, estamos en un espacio de 45 minutos. Ahora, a las 15.30, el hijo llama al papá diciéndole que la mamá no había llegado. Y se activa el sistema ya prácticamente de alerta. Ahora, ¿cuáles son los datos de interés que uno puede determinar, detectar en este breve y simple análisis? La hora de llegar al domicilio, lo que habíamos comentado, que a las 9.15, 9.20, y que el papá efectuó el llamado y ya el teléfono estaba desconectado. O sea, de interés es el trayecto en el bus. Por lo tanto, hay una persona de interés que es el conductor, el cual tengo entendido que la PDI ya le tomó declaración y ha realizado una serie de otras diligencias que dentro de eso está el uso de drones, el rastreo, el buzo táctico, etc. Tenemos el lugar de hallazgo de las prendas. Sí, la chaqueta y el teléfono. Que estamos hablando de 100 metros enfrente, según las versiones de prensa, del domicilio de los empleadores. A 100 metros, donde se encuentra una chaqueta, el teléfono que estaría dañado al parecer de mi partido. Mira la imagen. Exacto. Entonces, ya llevamos dos datos de interés. Hora 9.15, 100 metros, ubicación de las prendas. Segundo o tercero, el supuesto acoso que se está diciendo por parte del empleador. Eso hay que investigarlo, confirmarlo, obviamente. El hallazgo de las prendas. Ahora, según las versiones de prensa, era rutinario este viaje. Sí. Era rutinario, o sea, el horario. Pero aquí implica esa rutina también, se ha dicho, de una posible planificación. Porque a esa hora, a las 9.15, cuando una persona se baja en un lugar acomodado de un paradero, porque esa parte es residencial, pero también hay un sitio colindante, que es un sitio eriazo con vegetación. Pero aquí viene la pregunta inmediatamente. ¿Ella cruza ese sitio eriazo? Me da la impresión que no. Según la información que tengo yo, ella se baja, camina por una calle, por unas intersecciones, y llega al domicilio. Entonces, eso me saca del riesgo que puede tener cruzar un sitio eriazo donde hay una vegetación contundente. Sí. Ahora, el hallazgo de las prendas. ¿Qué implica eso? Primero, la pregunta que yo me hago. ¿Por qué está la chaqueta? Cuando tú le sacas la chaqueta a una persona, cuando tú dejas un teléfono en el lugar, junto a la chaqueta, te hace que descartar quizás el móvil del robo, presuntamente. Claro. Pero te induce a otro tipo de delito. No sé si me... Sí, sí. Entonces, aquí hay una serie de situaciones que me imagino yo que la PDI está investigando y que está orientando en hipótesis del caso. Puede ser también que el hallazgo de las pertenencias de ella ahí sea también para despistar y para señalar de alguna manera aquí estuvo, pero aquí no está. O sea, dejar el teléfono ahí es una marca, es una marca geográfica de la localización de ella. Ok, ¿dónde está el teléfono? Aquí. Pero si el teléfono está ahí, claramente es para despistar. Claro, es que resulta que... Por eso yo voy al inicio, a las 8.30, y ahí viene una pregunta criminalística importante. ¿Es usual que la pareja vaya todos los días a dejar a Claudia al bus? ¿Fue esa la primera oportunidad en que la fue a dejar o era una rutina constante? Era una rutina constante. ¿Nos consta? Sí, 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 sí. ¿Seguro lo que se ha señalado? No, 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 él lo dice. Él lo dice que él siempre la iba a dejar al... Bueno, yo como investigador te digo que esa aseveración tengo que comprobarla. Claro, no solamente... Se debe dudar de todo. Ya, no, 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 pero en el fondo el marido ha hablado con distintos medios de comunicación y dijo que era una rutina, efectivamente un poco para contextualizar a la gente que no conoce muy bien este caso. Por eso, efectivamente ella trabajaba como asesora del hogar en esta casa y donde le avisan que ese sería su último mes donde ella iba a trabajar. Entonces también por eso, esto era lo de conocimiento que el marido sabía, la familia, conocimiento público. Y claro, después, una vez que ella desaparece, se empieza a saber un poco sobre la relación que habría existido. No relación, no me refiero que una relación entre ella y el jefe de hogar, sino que habría sufrido algunos ciertos acosos. Entonces eso es lo que se maneja a nivel medio de comunicación. Claudio, cuando nos damos cuenta que además el lugar donde se hallaron las prendas, la chaqueta y el teléfono, ¿fue quemado intencionalmente? Es como para sembrar un manto de dudas tremendamente grande en este caso. ¿Qué puede hacer la familia que está buscando a Claudia para evitar que esto pase? ¿Aquí se puede haber borrado evidencia? Sí, pues obviamente, como dice mi general, seguramente el sitio de suceso lo tienen que haber revisado, tienen que haber hecho un levantamiento fotográfico. Pero ustedes, y siempre me gusta llevarles los ejemplos a la gente para que la gente en su casa se vaya formando la idea. ¿Cuántas veces periciaron la bodega? ¿Seis veces? Seis, siete veces. Si es que esas son las que nosotros sabemos que tuvimos autorización, que tuvimos que pedirle, o otras cuantas más que le hicieron sin autorización de nadie, que llegaron a entrar todos los días a revisarla. ¿El sitio de suceso es importante? Es importantísimo. Es importantísimo. No solamente revisarlo una vez. Dos, tres, cuatro, cinco, diez, veinte veces si es necesario. Aparece un antecedente y hay que ir de nuevo. De nuevo, vamos viendo. Oye, por ejemplo, tenemos una duda de un tipo de pasto que se encontró en algún lugar. Hay que acotejarlo si es el mismo pasto que está en el sitio de suceso. O sea, hay cosas básicas importantísimas. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? ¿Y qué es lo que se hace a nivel profesional para destrucción de sitios del suceso? Fuego. Qué mal. Fuego. ¿Qué es lo que vimos en el caso de Fernanda Maciel cuando ocurre la desaparición de ella? El responsable, o el presunto responsable que fue lo primero que hizo, andar buscando cámaras para borrar evidencia y ver de qué se trataba y qué estaba todo. ¿Qué es lo que hace este presunto responsable o persona que seguramente puede haber estado vinculada a esta muerte? ¿Quememos el sitio del suceso y vamos asegurándonos de que no se encuentren más pistas? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y por qué no solo esto no es que ellos sean mal pensados? Si la fiscal obviamente ya emitió la instrucción particular para el efecto de que se investigue el incendio. Es súper importante la determinación y poder indagar concretamente qué es lo que está pasando en el siglo del suceso que tenía un interés para la persona de desaparecerlo. ¿Había que borrar algo? ¿Había muestras tal vez genéticas? ¿Habrían quedado algún tipo de pelo? ¿Algún tipo de... ¿Rastro? Claro, de rastro que no fue pesquisado y que por un tema se le interesaba. O sea, cualquier... La gente para que sepa en su casa cualquier rastro de carácter biológico hay casi un 100% de seguridad que se va a perder ante un incendio. En general, investigativamente, un lugar que ha sido arrasado por un incendio ¿Tiene algo más que aportar a la investigación? ¿O simplemente quedó destruido y ya no hay nada más que descubrir ahí? O sea, desde el punto de vista que señala Claudio, efectivamente es así. Se pierde una evidencia importante. Pero aún así pueden quedar otras que no se destruyen con el fuego totalmente. Y eso te habla, el hecho de que lo hayan quemado también te da una pista. O sea, también te da una pista. O sea, hay alguien que está consciente que lo están buscando y él no quiere que... Tenemos un Felipe Rojas que anda detrás de esto pisándonos los talones y detrás de nosotros intentando borrar todo lo que está haciendo la policía. Viendo lo que está haciendo la familia. Y se ojo, puede ser alguien muy cercano porque tiene indicios de que algo está pasando y tiene información de la carpeta de investigación. Y por eso que se preocupó ir a quemar todo. Cuando desaparece, cortito, cuando desaparece una persona, claro, si bien el marido en varias oportunidades dijo ella no lo hizo bajo su propia voluntad porque, a ver, ella era una persona de que tenía una buena relación, madre de hijos, o sea, ella por su propia voluntad no iba a desaparecer. Ya, pero el tema del incendio, esto te deja por sentado que claramente una persona bajo su propia voluntad no va a desaparecer. Porque hay alguien que no quiere que se descubra quién estuvo ahí. Dos, también te descarta el tema de que la hayan asaltado porque si aparece su celular y su chaqueta con que ella andaba, en el lugar te habla de que la persona no quiso atacarla para llevarse sus pertenencias. O sea, hay algo más. Entonces, igual te va dando algunas pistas, ¿o no? Sí, no, sí, lo que tú dices es muy acertado, pero aquí hay situaciones que son de sumo interés. Primero, insisto, voy a hablar, el lugar donde se encuentran las especies. ¿Estamos de acuerdo? La proximidad a un inmueble, que es el lugar donde ella trabajaba. O sea, te va dando direccionamientos que son importantes para el proceso investigativo. Por ejemplo, ese inmueble, que es natural y normal, y yo sé que la PDI lo hizo, debería haber sido periciado completamente. Hasta la semana pasada no había sido periciado. De hecho, era una de las críticas que se hacía, que como el lugar donde ella trabajaba no había sido periciado. Eso me lleva a lo otro. Los vehículos que son de propiedad de ese inmueble. ¿Por qué tú me dices eso es importante? Porque todo aquí hay que mirarlo con una duda. No es que estemos asignando una responsabilidad. Es para esclarecer y justamente separar los puntos que son del interés del proceso investigativo.